¡Aleluya! He gastado todo lo que he tenido, y ninguno me ha podido ayudar, pero Jesús pasó por mi ciudad, y yo sé que si tan solo toco el muerto de su marco, me estoy cansado. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te adoro! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te adoro! ¡Aleluya! ¿Cuánto puede decir? ¡Solo un poco más! ¡Aleluya! ¡Solo un poco más! ¡Aleluya! al llegar al muerte de su mano solo un poco más aleluya no importa como usted sienta no importa lo adolorido que tú estés solo un poco más te dice el Señor solo un poco más aleluya